¿Y el cable de letro era este? ¿Con cuáles que se hace masa? El positivo ¿Y el positivo era? ¿Puedo comer un poco más? ¿Muchas? ¡Upa! ¡Un poco más! Bueno, buen día gente querida ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto, no? ¿Hace cuánto fue el último video? Bueno, hace rato que no hago video Pero acá estamos, acá estamos No hacía por qué A ver, ¿qué pasa con esto ahora? Andábamos un poco Un poco negativa gente Un poco negativa, las cosas no venían saliendo bien Un par de enojos Y locuras por ahí propias Quiero decir propias Con que son personales Por ahí me agarra el ataque locura Y me enojo A veces con razón Y a veces no con tanta razón Pero bueno, acá estamos de nuevo con Con los videos Parece una eternidad, ¿no? ¿No es cierto? Se me hace que es una eternidad Que hace rato que no hacía videos Pero estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos a primero de diciembre Qué bárbaro Justamente estaba viendo un video De una gran amiga Con quien hace poco Empezó, volvió a su canal de YouTube Ella es Romy Romy Rodríguez Y bueno, estaba viendo que ya comenzó con los blogs más ¿Qué son los blogs más gente? Los blogs más se hacen casi siempre en los años festivos No a fin de año festivo O sea, en diciembre Son videos recorridos del 1 al 31 de diciembre Es como un resumen de lo que vos es en ese mes O tal vez te tomás el tiempo de contar Cómo te ha ido durante todo este año, ¿no? Entonces se le llama blog más Es un video por día Que serían 31 videos En lo que va del mes de diciembre Y recuerdo que yo en un tiempo había hecho un par de blog más Y yo dije, ¿por qué no volver a los blogs más? Lo que pasa es que los blogs más Vos tenés que estar todos los días subiendo un video Así sea de poco o largos minutos Y bueno, me emocioné Me emocioné, gente, viene la Navidad Me emocioné Y tal vez acá no haya decoración navideña Pero está en mí decir que existe el espíritu navideño Sí, gente, existe el espíritu navideño Y bueno A veces, a pesar de que los adultos tenemos ciertos problemas por ahí No le prestamos atención Y la verdad es que yo a veces no le presto atención por ciertas cuestiones Pero no por eso voy a dejar que los niños No estén en esto de este espíritu navideño ¿No es cierto? Que es algo que nosotros cuando éramos chicos también Teníamos esas ganas de ahí De estar armando el arbolito De pensando en los regalos En las vacaciones En jugar con agua, ¿no? Lo digo porque yo en mis tiempos no tenía pileta Sí existía una pileta de cemento Años atrás Estoy hablando hace muchos años atrás Y bueno, la cual tenías que llenarla con manguera Y vaciarla con balde Era muy chiquita Ahora no Ahora ya existen otros tipos de materiales Para hacer las piletas Bueno, el caso acá es que yo voy a hacer un pequeño resumen De cómo va esta laguriza gualeya Vamos a ponerle laguriza gualeya Porque ya vi que la trafi de esta familia Anda por acá por la zona de Gualeguay No, perdón Ya se fueron de Gualeguay Creo que anda un poco Concordia Se llama Gualeya Y yo dije, no, es como que a mí me está molestando Siento que le estoy robando un nombre Y tal vez es algo tonto Pero bueno, yo siento así eso Así que la vamos a La vamos a dejar como apodo Guriza gualeya Guriza porque acá en Entre Ríos A las Gurizada, a los chicos Se le dicen Se le dice guris Gurises Guriza Y bueno, gurizada Entonces vamos a ponerle la guriza gualeya La guriza gualeya, gente, ahí anda Ahí anda Con ganas de hacerme resongar Pero bueno, también es parte de O sea, yo también tengo parte de culpa Por haber comprado un vehículo Sin haber llevado un mecánico Cosa que ya mi amiga Soledad Me ha dicho 500 veces Y ya le he dicho No me lo digas más Porque me pongo como loca Y bueno Ayer a la tardecita noche Ya fuimos a retirarla Ya tiene todo el tren delantero hecho Lo último que se le colocó Que se compró Y se le hizo colocar Porque no se lo coloqué yo Fue la homocinéptica Qué palabra difícil, ¿no? La homocinéptica Le salió un numerito Bastante importante 58 mil pesos, gente Es plata Es plata Aunque no lo queramos creer Pero No me quejo Y ya me lo recordó mi hija Querías trafi, mamá Ahí tenés trafi Y bueno Sí, no es necesario Que me lo estén diciendo A cada rato, pero Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos con Con la guriza gualeya Queriendo avanzar Y bueno Sí tengo que Ser consciente De que ya No la voy a lograr Terminar Enero, febrero Porque hay mucho trabajo Por hacerle Aún falta Tema Aros Solucionar gas Solucionar tema De nafta Porque pierde Nafta A lo loco No encontramos la pérdida Pero Es un olor Bastante fuerte Cuando la vas a arrancar Le falta problemas De electricidad ¿Sí? Del automóvil O sea Del vehículo No tiene nada que ver Con el motorhome ¿Qué más? Bueno Después Amortiguadores Pero el tren delantero Ya está Ya está Para cambiarle las cubiertas Pero ayer dije No Vamos a esperar Un tiempito más Y después Vamos a terminar De ordenarla por dentro Tiene el cable del electro Ahí que anda suelto Ayer tuvimos que hacerle Masa Con la bantería Masa O puente No sé cómo se le dice Para que prendiera Porque Llegamos a casa Y empezó a humear A lo loco La trajimos a gas No tenía nafta Soy sincera No tenía nafta Entonces La pasamos a gas Que le quedaba Un poquito Y bueno Llegó como si nada Muy ligera Muy lindo andar Muy lindo andar Si le he comprado Las cintas Y el logo De la velocidad Ya todo eso Ya está Y me estaría faltando Conseguir pintura Para pintarla por fuera Y ya Desligarnos de eso Y Ahora le hace falta Una manito Una lavadita Porque quedó toda engrasada Pero bueno Hay que Lavarlas justamente Encima ayer Entrando a la casa Mi compañero La Raspó Con la tranquila Entró mal Y bueno Quedó raspada De un costado Eso no es nada Porque tiene antióxido Nomás Pero bueno La puerta Corrediza Es como que quedó Enganchada Y se forzó Bueno Va a haber que Arreglarle eso Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Que otra cosa Bueno Hasta ahora Vamos por ahí Estuve hablando Con la familia De Ex Wonderluz Que ahora se llama Bajo un sol Feliz Si no me equivoco Ellos tienen un canal De youtube Que también Hasta ahora No he visto Que hayan subido videos Han subido De sus viajes anteriores Pero bueno No es obligación Tampoco que lo hagan Pero tal vez Les deje por acá El link Para que lo vayan A seguir O a sus redes sociales Como instagram Porque no sé Si tendrán facebook Pero sé que tienen Un instagram De De sus viajes Estuvimos charlando Ahí con Con Yami Y Luciano Luciano Dándome indicaciones Yo estaba pensando En hacer Un Mientras se van Arreglando Cosas mecánicas Ya ir haciéndola Por dentro Tranqui Despacio Porque no puedo hacer Todo en un mes Aparte el bolsillo No da gente Y estoy siguiendo Otro youtuber Digamos Youtuber Rubio Editado Que hace muy buenos videos Me gusta Me gusta He visto un video Donde usa Este Como se llama Este aparato Un inversor Bueno Un inversor Ya conectado Directo A la batería Del vehículo Y bueno Se me ocurrió Una idea Pero Que pasa gente La cosa es que Yo estoy pensando Nosotros Heladera no tenemos Usaríamos La electricidad La electricidad Del motorhome Solamente para cargar Solamente para cargar celulares También sería una buena opción También sería una buena opción Si no tengo que comprar paneles Comprar el inversor Comprar baterías Más los cables Que salen carísimos Entonces yo dije Entonces yo dije no Más vale Me parece algo más práctico Más fácil Si no voy a tener Lo que es corriente Continua No voy a tener A menos que hiciese Otro Existe otra opción De la batería Del auto Comprar otra batería Alimentar esa batería Tener un refuerzo Y yo dije No Es mucho gasto Tal vez con el paso Del tiempo Eso se puede llegar a hacer O comprarse un panel Pero no Me parece que la opción Más fácil Hoy Es esta Hacer Lo que es Una instalación domiciliaria Con un enchufe exterior Un toma exterior De esos como los que yo puse acá Se acuerdan una vez Uno de esos grandes Azules Y bueno Tener entrada Cuando estemos en algún lugar Donde haya algún enchufe Donde Donde conectarnos Y cargar los celulares Eso sería lo más fácil Lo más económico Por el momento Agradezco mucho A todos los consejos Que me han dado La familia De Bajo un Sol Feliz A Yami A Luciano Y también No puedo despreciar Que también Sol y Juan Me han ayudado mucho En el tema de cómo Armarla por dentro Y también me han dicho Me dijo Luciano Fijate también De el tema Madera Yo pensaba Con chapadur Porque si yo le pongo Machimbre Me va a ocupar Mucho espacio Y la verdad Que en cierta parte Tiene razón En algo De que me dice Aprovechar machimbre Por el tema De los cinturones De que si tenés Que amurar los cinturones Poner tornillo Y si el chapadur No me sirve Pero también Tengo que ver De que puedo Ponerme machimbre En ciertos lugares Y el resto Ponerlo de chapadur Gracias a Dios Agua adentro Por el momento No le entra Porque acá queda Fuera No tenemos Galería Ni nada Entonces La gurisa Agualilla Y fito Quedan Al interpedir Cuando mucho A veces Los pongo Abajo del árbol Que ahora Voy a tener que Turnar entre los dos Ponerlos Abajo del árbol Y bueno Después me toca Comprar Membrana Para el piso Delantero De donde va El conductor Tengo que Este También comprar Estaba pensando En vinilo Y bueno Luciano me decía Fijate el tema De vinilo También más Si pones el machimbre Pero no No es esa la idea Tal vez Vamos a Vamos a consultar Primero precios Y tal vez O hacemos de machimbre O hacemos mitad machimbre Y mitad chapadur Ya vamos a ver ¿Por qué? Porque tengo chapadur acá Que es de la Trafi Ese es uno Que es del techo Gente Es del techo Yo se lo saqué Para pegarle Una buena limpieza ¿No es cierto? Entonces Ese lo voy a volver A utilizar No lo voy a A desperdiciar Si le cambiaría Todo lo que es el forro Que es una cuerina Color negra Tal vez Tal vez Ojo Tal vez se la cambie O tal vez Inventa alguna pintura Y lo pinte También la parte Del conductor El techo de arriba También necesito Una manito Ahí De Algo que le dé Un colorcito Lavarla Primero Limpiarla Tal vez con lavandina No sé Ya veré Con qué Con qué La puedo limpiar Qué más Qué más gente Qué más Y bueno Después todo se irá viendo Sobre la marcha Ahora les voy a mostrar Cómo quedó Si podemos ver algo Les comparto Abajo Cómo está el tren Delantero Bueno Miren Así se fue de casa Y vino tal Y bueno Eso es lo que yo le decía Que iba a pintar Ese sobretecho Que tiene ahí Y el otro pedazo Abarca hasta acá Y ese chapadur Abarca hasta acá Bueno Esto es todo Lo que se le sacó La verdad Es un Es un genio Mecánico Yo nunca le pregunté El nombre Lo tengo agendado Como Coyson Barbará Barbará Algo así Creo que me dijeron Que se llamaba Esta es la Pana cinástica Que se le sacó Después son todas Cosas del tren Delantero Fuelle Y bueno Estas cosas Ya no sirven No me sirven No me sirven Así que todo esto Después Ir a ir A la basura No sé No sé qué hacer Porque ya no sé Un buen Tengo el asiento Como lo pusimos Hasta ahora va funcionando Este fue el raspón Que se le dio Anoche Queda enganchada En la tranquera No pasó nada Solamente fue La pintura Pero Acá sí Acá Y acá quedó Enganchada Entonces se salió Para afuera A la puerta A ver si les puedo mostrar Bueno Al tren delantero Se le agregaron Tornillos Nuevos No les puedo mostrar Muy bien Pero bueno Todo se les vendió Ya se ven Estas dos rótulas Ahí está ¿Ven? Y no saben El andar que tiene Ahora gente No saben El andar que tiene Está bastante sucia Con grasa Pero nada Que no se pueda Sacar y pintar O lavar Así que bueno Gente Eso todo Lo que les voy a Estar compartiendo Hoy primero De diciembre Con mucho calor Y bueno Vamos a ver Qué pasa Durante el día De hoy Sobre la marcha Porque tampoco Se puede hacer Tanto afuera Porque es impresionante El calor que hace Y les voy a ir compartiendo Así que gente Muchísimas gracias Por haber estado Y haber estado Hasta el final Del video No olvides Suscribirte Porque estamos Creciendo A lo grande Gente Estamos creciendo Seiscientos y pico Si no me equivoco Y bueno Espero Te suscribas Te gusten los videos Los compartas Qué más Y que me acompañes Y no dejes De acompañarme Y todo comentario Que dejes O mensaje Va a ser Todo de gran ayuda Gente Así que bueno Un saludo Buen comienzo De diciembre Feliz navidad Porque ya hay que empezar A saludarse Con un feliz navidad Y bueno A seguir A seguirla A seguir A seguir A seguir A seguir Gracias.